Bueno, a esta hora tenemos más información que nos acerca Larisa Serrano. Recuerden ustedes que pueden ingresar a www.otrocrimen.com si dije www, para ver la información actualizada al momento. Después de que termina banda, porque antes aquí. A ver, ayer se conoció, Lari, este video que compartimos primero y ahora analizamos. Una pareja en la Panamericana. Mirá lo que tenían en el auto y lo que hacían. Ya se tapa la chica. Bueno, ahí en el video, Lari, se ve que esa arma que apuntan en un horario de absoluta circulación de gente de esa arma salen tiros. Sí, esto era a las 6 de la mañana, ellos se iban en el auto por Panamericana. Primero sí se había dicho General Paz, después determinaron los agentes de la superintendencia de delitos informáticos que era Panamericana, cerca de Bologna, la bajada de la avenida San Martín. Ahí es donde iban con el auto, cerca de las 6 de la mañana. Iban con vasos, iban tomando alcohol en el auto, se reían. Panamericana, saca el arma, dispara, primero hace como que dispara, simula los disparos, después bajan la ventanilla y dispara el novio y la novia se los festeja. Conocemos este video porque ella lo comparte como una historia de Instagram en su cuenta, comparte eso y lo llena de emoticones, como que está enamorada, con ojos de enamorada. Pero qué insólito, ¿no? Se están jactando de todo esto que hacen. ¿Hasta dónde llega la locura, la sensación de impunidad, la transformación de las redes sociales que te parece que todo lo que muestres está bien? Nunca pensaron, primero, nunca pensaron en lo que podían producir con estos disparos que efectúan desde esta arma, que podían rebotar el balazo y matar a cualquiera y hacer un desastre, sino que además lo muestran, como que está bien. No imaginaron cuál podía ser, qué podía ser lo que les pasara ellos mismos después, ¿no? Que con esto lo podían detener, está su cara. No imaginan que están haciendo algo mal, ¿no? Es lo que vos señalás que es lo más grave. No imaginan que están haciendo algo mal y lo comparten. Gracias a eso, a ese video que subió, pudimos conocer este caso porque, a ver, sí, agentes de seguridad vial en la autopista los podrían haber detenido, sí, si veían que hacían algo fuera de lugar, pero ahora, a partir de este video, que lo analizan desde deditos informáticos, ellos elevan la causa de oficio, ahora la jueza Fombona tiene que esperar a ver si sale sorteo a otro juzgado y que un juez pueda pedir nuevas pruebas. Claro. ¿No? Para saber quiénes son. No estaban identificados todavía. Ahí en la historia de Instagram figura el usuario, es una cuenta protegida, te tiene que aceptar para que vos puedas ver sus otros videos. Sí podemos ver las historias anteriores que lo que muestran es que estaban en un boliche, que tomaban alcohol, que venían de una noche de boliches y de alcohol y que los siguen en el auto. ¡Qué bárbaro! La verdad increíble, porque además se muestran la cara, ni siquiera tienen la viveza de mostrarse de la cintura para abajo. Pero vos te querés ocultar cuando vos sabés que estás cometiendo un delito. Un delito, claro. Obviamente. Ellos creen que no están haciendo nada malo. Ella le festeja a su pareja, a su amigo, lo que sea, le festeja lo que está haciendo, lo comparte como una hazaña y lo llena de emoticones como que le encanta lo que están haciendo. ¡Qué bárbaro! Y él también se deja filmar. Y él también, por supuesto. Él se deja filmar. Bueno, esperaremos en las próximas horas, ¿no? Sí, a ver si algún juez se cargó de la causa en la justicia porteña y que pueda ordenar nuevas medidas y saber quiénes son, ¿no? ¡Qué bárbaro! Bueno, gracias, Lari. No, por favor.